El tema de las PASO, primeras abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo primero que quiero contarles es que el Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la ley orgánica de partidos políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos. Sólo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores, por supuesto, históricos, o sea que en términos reales esto fue mucho más gravoso, y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces. Además, desde su introducción en el año 2011, hubo sólo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1.5% para poder después participar de las elecciones generales. Te pido, por favor, que apagues el celular o te retires, porque me molesta que cuando uno esté hablando haya ruido en la sala. Por otro lado, se va a modificar la ley orgánica de partidos políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos... Bueno, muy bien, el vocero presidencial sigue anunciando la intención de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se vota el año que viene, es decir, el gobierno no quiere que haya pasos. El tema es que la política tradicional, en el gobierno dicen política analógica, así tratan de encasillarla o nombrar al sector que piensa de la manera que voy a describir ahora. Ese sector cree que todavía tienen que seguir funcionando las primarias y ubica en un sector del PRO también, en el lugar que creen que tienen que seguir continuando las pasos. Veremos que lo que sucede, se necesitan mayorías especiales en el Congreso de la Nación para eliminar las primarias o las PASO del gobierno, indudablemente va a fondo con la reforma electoral, ya ha obtenido la boleta única de papel y ahora para tratar de eliminar las PASO. Y también es altamente probable que la semana que viene se intente tratar en el recinto, en la Cámara de Diputados, la ficha limpia. Un tema que sigue con mucho detenimiento, sobre todo el kirchnerismo, en virtud de la doble condena a Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno ha ido tan a fondo con un montón de cuestiones que ha zamarreado el árbol del negocio aeronáutico en Argentina y ha habido un acuerdo con las aeronáuticas argentinas o con los gremios después de incesantes negociaciones. Gracias.